El programa global para el control progresivo de enfermedades transfronterizas de los animales pretende luchar contra las epidemias de enfermedades transfronterizas protegiendo el sector pecuario de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Si conseguimos reducir los efectos de las enfermedades epidémicas en los animales mejoraremos la seguridad alimentaria y el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Es imprescindible que tanto en los ámbitos local, regional e internacional se promueva un comercio seguro de animales y de productos de origen animal. Además necesitamos armonizar la reglamentación sobre intercambios de animales y de productos de origen animal entre todos los países miembros. Para las principales enfermedades de los animales y la zoonosis se ha desarrollado un sistema global de alerta temprana. La mejor prevención y control de enfermedades requiere de la coordinación a nivel mundial de las políticas y estrategias de lucha. Es necesario facilitar las alianzas regionales para luchar de manera eficiente contra las enfermedades transfronterizas e indudablemente resulta prioritario contar con unos servicios veterinarios fortalecidos ya que es imprescindible que tanto a nivel regional como mundial se promueva la cooperación del sector público y del sector privado. El Sistema Mundial de Alerta y Respuesta Temprana ha sido promovido por tres instituciones intergubernamentales la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO a través del Sistema EMPRES la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE a través del Sistema WAGIS y la Organización Mundial de la Salud OMS a través del GOAR. El Sistema Mundial de Alerta y Respuesta Temprana se crea con el propósito de mantener a la comunidad internacional continuamente alerta ante la amenaza de brotes epidémicos y lista para responder frente a las enfermedades animales incluidas la zoonosis. Las enfermedades transfronterizas de los animales catalogadas como prioritarias son la fibra actosa, la peste porcina clásica, la influenza aviar altamente patógena, la rabia, la encefalopatía espongiforme bovina y el gusano barrenador del ganado en el continente americano. En el Programa Global para el Control Progresivo de Enfermedades Transfronterizas de los Animales en el continente africano y en Oriente Medio, la prioridad son el control y erradicación de la peste bovina, objetivo alcanzado en el año 2011, así como el control de la fiebre actosa, la peste porcina africana y la fiebre del Valle del Riz. En los continentes americano y europeo se persigue el control y erradicación de la fiebre actosa y de la peste porcina clásica, y finalmente en el continente asiático, resulta prioritario el control y erradicación de la influenza aviar altamente patógena. Como ejemplo de colaboración en un área geográfica como es el área mediterránea, se creó recientemente la Red Mediterránea de Sanidad Animal, REMESA. El objetivo era la colaboración en el análisis de la situación sanitaria de los países del área mediterránea, Argelia, Egipto, España, Francia, Italia, Libia, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez. Se pretende con esta organización coordinar a nivel regional la instauración de medidas de lucha contra las enfermedades de los animales, catalogando como prioritario el seguimiento de la evolución de la fiebre actosa y de la peste de los pequeños rumiantes. Esta Red Mediterránea de Sanidad Animal pretende que en la región mediterránea se fortalezca la credibilidad de los sistemas de control en sanidad animal, promover un clima de confianza que facilite los intercambios comerciales y, de manera permanente en la cabaña ganadera de la región mediterránea, cooperar para mejorar la capacidad de reacción frente a la presencia y aparición de enfermedades animales transfronterizas. Con todo ello, el objetivo final es proteger el medio de vida de la población mediterránea. Finalmente, si queremos implantar un plan de emergencias en sanidad animal, debemos tener los siguientes elementos, contar con un apoyo gubernamental para asegurar la continuidad y el mantenimiento de la capacidad operativa. Deben ser promulgadas por parte de los países una legislación sanitaria actualizada. Debemos movilizar los recursos económicos de manera rápida y eficiente y, para evitar solapamientos que ocasionen pérdidas tanto de recursos como de eficiencia, es preciso identificar el personal necesario y las funciones a cada uno de ellos. Un Plan Nacional de Emergencias de Sanidad Animal estará asegurado cuando contemos con sistemas veterinarios competentes, con un sistema de alerta rápida, vigilando mediante un diagnóstico precoz, teniendo capacidad para reaccionar de manera temprana, contando con planes de contingencia, aportando una eficiente colaboración entre los servicios públicos y privados, estaremos entonces preparados para la emergencia garantizando una reacción temprana. La detección de enfermedades en general suele ser lenta en aquellos países que no cuenten con unos sistemas veterinarios competentes. Por tanto, para la mejor prevención de las enfermedades es imprescindible contar con unos sistemas de detección precoz, con unos sistemas que garanticen la alarma y respuesta rápida, con una eficiente capacidad de diagnóstico, con unos servicios veterinarios que cuenten con todos los elementos económicos, tanto en el sector público como privado.